Pues ahí está, miren Cochinita, no sé por qué empezar La verdad que soy un poco emocionado Porque toda la gente me dijo La mejor cochinita está aquí en Valladolid Vean como estoy sudando, hace un calor Miren Miren el color, se ve distinto Fue la cebollita morada Y aquí tienen los Cochinitos habaneros Y el costumbre A la cocina yucateca A ver, a ver, a ver No quiero llorar nada más porque Me da pena aquí con la señora, pero Ahora no sé cuántos tacos lo voy a comer Está buenísima el sabor Que se siente luego luego Fíjense que la siento un poco como quemadita O sea, distinto el sabor a las cocinas que he probado Sobre todo en el centro del país Sobre todo en el DF Es como quemadita, adubadita Así rico Si ustedes la piden solamente con cebolla No va a picar nada Pídanla con cebolla Yo se lo recomiendo porque alza el sabor increíble La carne se ve, se siente muy bien Suavecita, doradita Miren Vean cómo es De verdad distinta No está No está nada, nada, nada Grasosa Si está jugosita Esa es Yo creo la palabra Vean Uy, 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 uy Ah de lejos Cómenselo rápido Porque como está jugosita Miren Esto es lo que empieza a suceder De verdad en ese momento Es cuando uno entiende Por qué hay tantas recomendaciones De venir a su lugar Qué rico Que rico Miren Uff Es que ya con la cochinita Ya se me hace bien Esto es ganador Ya así Ganador Premio de oro, cuelgan en la medalla de honor. O sea, saldría en la escolta, este cochin, saldría en la escolta. Sí, ese me vemos. Miren cómo se ve ahí el frijol blanco con la cochinita. Esto también, muy ganador, ¿eh? Qué bueno está. Está muy bueno, están duritos, no son crujientes, no es una masita así, pero con el frijolito. Muy bien. Híjole, y no sé cuál es hoy de los dos. Yo lo que quería es, pídanse dos y dos. Buenazos. ¿Usted es el gallo? El famotísimo gallo. ¿Cómo se llama usted? Marcelino Cino. Marcelino, ¿cuántos años lleva haciendo cochinita? 50 años. 50 años. ¿Dónde aprendió a hacer la cochinita? Acá. ¿Aquí? ¿Tus papás son de acá? Sí. ¿Sí? Todos. Oye, la verdad es que ya no puedo más y quiero ahora una torta. Está buenísima, señor Marcelino. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde se encuentra ubicada la taquería, don Marcelino? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!